El equipo está entrenando bien, tenemos una dinámica buena, llevamos varias semanas entrenando bien para luego conseguir los tres puntos en los partidos. Llevamos dos partidos seguidos consiguiendo los tres puntos y trayéndolos a casa y nada, esperemos que este fin de siga así. Fue un rival duro, ya nos enfrentamos contra ellos en pretemporada y fue un partido difícil. Es un equipo que baja de tercera división y esos equipos siempre son duros. Pero, como he dicho antes, tenemos buena dinámica y creo que vamos a poder competir muy bien contra ellos. No creo que sea el mismo rival que nos encontramos en pretemporada. Será un rival más ordenado y más trabajado, pero igual que nosotros, nosotros también. Y nosotros también venimos en muy buena dinámica, así que será un partido rápido. Pues ahora mismo yo me encuentro muy bien, el equipo también y creo que hay un nivel muy alto en la plantilla para poder, de cara al partido, presentarnos de una forma difícil para el otro equipo. El equipo ha hecho una buena semana de entrenamientos, de cara a afrontar el partido complicado que tenemos el domingo en Ciudad Rodrigo. Un rival que sin duda nos va a poner las cosas muy complicadas, un rival que está hecho para estar en la zona alta. Y en el que sabemos que tenemos que hacer un partido casi perfecto para llevarlo a nuestros puntos. Por lo tanto, veo a la gente metida, con confianza, después de las dos últimas victorias. Y es la línea seguir. El rival, en cuanto a jugadores, sí que es cierto que, con respecto a cuando fuimos a pretemporada, mantiene parte de sus jugadores, pero también es cierto que faltaban varios jugadores con mucha experiencia en la categoría, de los que son importantes y titulares, y alguna incorporación que hicieron a última hora. Por tanto, me espero un partido completamente distinto, un partido de regional, de la categoría, muy duro, muy intenso. La clave para sacar los tres puntos, sin duda, es hacer un buen inicio de partido, tener controlado los minutos clave de partido. Últimos minutos, que en esta categoría son muy importantes. Me espero un partido súper igualado, en el que ese detalle marque la diferencia de quién se lleva el partido y quién lo pierde. Y, por tanto, el equipo tiene que estar súper concentrado y teniendo las ideas claras de lo que demanda cada situación del juego. En cuanto a las bajas que tenemos para esta semana, continuamos con la larga duración que llevamos con ACIF. Y, por otro lado, hemos perdido a Medina, que ya tenía un problema en la mano desde la semana pasada. Y se ha confirmado lo peor, son tres semanas. Y, en principio, los 17 restantes jugadores están disponibles para la convocatoria. De la semana pasada. El equipo está en la semana pasada. ¿De la semana pasada? El equipo está en la semana pasada. ¡Tenemos un punto dégastro! ...